Le quiero hablar de algo que de pronto uno no toma mucho en consideración, pero es clave, ministro, para mantener la temperatura de un hogar. Y nosotros tenemos acá una serie de productos que nos pueden ayudar en ese proceso, ministro. Que hay que invertir en esto, que dura un buen tiempo, pero así no se filtra el calor. Es muy importante porque una cosa es calefaccionar las casas y otra cosa es mantener este calor dentro. Y por eso que lo que hay que tratar de hacer es vestir, tratar de abrigar la casa. Y eso, hay muchas maneras de hacerlo. Uno puede hacer un reacondicionamiento térmico más básico o más avanzado. Nuevamente, depende del presupuesto que tengamos. El de la puerta es buenísimo, este. El burlete. Este es muy bueno. ¿Qué es eso? Es un tubito de spot. Es un burlete. Nunca he estado aquí, de repente te asoma y sale un chiflo por acá, por debajo de la... Como esa canción, por debajo de la mesa. No, eso es por debajo de la puerta. Pero ese espacio es bueno para la ventilación. Esto, sí, pero mira. Te le pones a la puerta aquí y queda como un lago. Es súper bueno. Yo diría que esta es la manera de aislar la casa más sencilla y más económica. Esto vale, qué sé yo, cuatro lucas, este burlete. Y tú puedes comprar además un sello que le colocas alrededor en el perímetro por dentro. Tienes que limpiar un poco de arte para que te pegue bien. Y ahí tenemos una aislación que no es, la verdad, demasiado caro. Y que te puede significar hasta un 20 o 30% de ahorro en energía. Yo tengo puesto eso en la casa. ¿Veis? 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 Sí, en la cuenta. Ahora, hay otra recomendación práctica y casera. Ya, dile nomás. Muchas veces uno no ve que haya efectivamente no alcanza a mirar el hoyo, pero sin embargo coloca... Me refiero a la ranura. Sí. Pero sin embargo uno puede colocar una vela, si se mueve el viento quiere decir que hay efectuación. O incluso en algunos casos colocan incienso. Por lo tanto, si el incienso pasa al otro lado quiere decir que está habiendo efectuación. Oiga, ministro, pasa que a veces en algunos departamentos, ¿verdad? En algunos departamentos están estos termos... ¿Cómo se llama? Estas cosas con vectores. Los paneles, ¿verdad? Que están pegados en la pared. Eso, hay gente que le pone la ropa encima, hay gente que, verdad, se acerca mucho a eso. Es mejor no hacerlo. A la calefacción. A la misma calefacción, finalmente. Absolutamente, porque eso es, como decíamos hace un momento, eso es peligro eminente, no dejar ni menos desatendida. Por último, está ahí mirando, pero menos desatendida la ropa. Eso es muy habitual tratar de dejar secar la ropa. Oye, una cosita que quiero decir que tiene que ver con que también la gente se preocupe de las capacidades eléctricas de la casa. Porque de repente hay casas que tienen dos dormitorios, pero hay unas que tienen tres o cuatro o cinco lugares y no todas las casas resisten enchufar todos los conectores. El amseraje que le llaman. Te saltan los automáticos. Preocuparse ahí con un eléctrico que revise cuántas cosas puede instalar y cuántas puede usar al mismo tiempo. En ese sentido, es importante que no necesariamente todas las habitaciones de la casa tienen que estar siempre a alta temperatura o 18 o 20 grados, que es la temperatura ideal desde el punto de vista de la sensación de cada uno y además desde el punto de vista del ahorro. Sino que también podemos perfectamente tener algunas piezas cerradas y simplemente no tenerlas calefaccionadas para ahorrar en el sentido que un tip básico también es que pueda ayudar. ¿Usted quería entregar un dato también de cortinas? Bueno, la verdad que uno puede, como digo, hacer este recondicionamiento, puede incluso cambiar el techo, en fin, y colocar ahí plumaví, en fin, eso ya es más caro. Pero también hay varios consejos súper prácticos que pueden ayudar. Primero, si hay ventanas hacia el norte, tratemos de tenerlas abiertas durante el día de manera tal de tener ese sol que nos permita acumular ese calor para la tarde. Eso es básico, tener cerrados aquellos lugares, aquellas piezas que tienen efectivamente estas filtraciones hacia afuera. No necesariamente en la noche tenemos que tener prendido, podemos abrigarnos nosotros mismos y por lo tanto también ahí ahorramos la necesidad de la calefacción. La verdad que uno puede, por esa vía, su consejo, hacer un pequeño ahorro que una colaboración en el sentido punto y tal presupuesto. Oye, queremos agradecer al ministro Andrés Rebolledo, ministro de Energía, y esa aplicación es súper buen dato, nos reiteramos y nos vamos con esta imagen para que usted la baje. La otra. La otra, la del ladito. Ahí está. Esa, es que no de... Calefacción en línea. Esa. Punto C. Ahí están todos los datos. Por supuesto, te puede entregar ubicaciones donde puede encontrar la energía más económica. Una cosa adicional, Tom, que respecto a esta aplicación, si es que tú llegas al lugar y el precio no es el que está indicado en la aplicación, en la propia aplicación hay una manera de indicarlo para nosotros porque esto lo es un compromiso para ir al lugar en Paracina, en Leña y en Gasta. Bueno, pues, ministro, le damos un aplauso. Muy bien, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros.